El Patronato de Cultura de Fuenlabrada ofrece 947 plazas para 57 cursos que arrancarán en octubre. La matrícula debe realizarse en el Centro Cultural La Paz o en la Junta de Distrito de Loranca hasta el 24 de septiembre y las clases tienen diferentes horarios y niveles con entre 10 y 20 alumnos. En la primera de las sedes se impartirán cursos de cerámica, movimiento creativo, diseño de moda, recuperación de artesanía textil, fotografía digital y analógica, teatro, danza española, pilates o dibujo y pintura. En la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores se profundizará en la cerámica, la recuperación de artesanía textil, diseño de moda, pintura, artesanía y bailes de salón. Según la Delegación de Cultura Fuenlabreña, la Universidad Popular pretende fomentar la formación continua y poner en contacto a personas con las mismas aficiones.